Así es amigos aquí traemos un nuevo super top de aplicaciones que recomendamos que pruebes ya que han llegado a la tienda de aplicaciones de Google así que ponte cómodo porque vamos a comenzar pero antes recuerda que las vas a poder encontrar en un link en la descripción de este vídeo o simplemente si quieres ver estas y muchas otras aplicaciones puedes ingresar a nuestra web muy bien la primera aplicación que te recomendamos que pruebes en este super top es una herramienta de tomas de notas que destaca por contar con una interfaz simple e intuitiva con funciones de gran utilidad que te permitirá organizar todas tus notas en categorías y etiquetas puedes agregar imágenes sonidos dibujos a mano grabar audio y lo mejor es que vas a poder fijarlos en la pantalla de inicio de tu equipo cosa que no hacen otras aplicaciones vas a poder hacer una copia de seguridad de las notas en tu servicio de almacenamiento de nube para así acceder a ellas desde cualquier lugar o sea si cambio mi móvil puedo llevarme todas esas notas que he creado a este nuevo dispositivo tienes algún vídeo donde quieras sacar una imagen específica bueno pues te cuento que otras las aplicaciones que viene llegando a la tienda y que te puede ser bastante útil y que te recomendamos que pruebes es ésta ya que te va a permitir extraer imágenes de fotogramas de un vídeo manteniendo tanto la calidad como el tamaño de las mismas en el clip original cuenta con una interfaz amigable y fácil de usar ya que lo ayudará a guardar imágenes de vídeos en buena calidad y tamaño adecuado muy perfecto en caso de que grabemos un vídeo y no tomamos fotos para poder sacar esos recuerdos y colocarlos en algún portal retrato bueno y es que hace rato no teníamos una recomendación de un vpn o vpn y aquí traemos una para que puedas navegar por la web de manera privada sin exponer tus datos esta aplicación es rápida y segura que te ofrece un ancho de banda ilimitado y que te permite conectarte a servidores de todo el mundo para navegar de forma anónima por la web y podrás acceder a contenido que posiblemente esté restringido en tu país lo mejor es que no va a rastrear tus datos esta aplicación y es totalmente gratis las vas a encontrar en el link en la descripción de este vídeo la siguiente aplicación recomendada en este super top de aplicaciones que vienen llegando a la tienda es una aplicación de mensajería privada que te va a permitir enviar mensajes y realizar llamadas con tus amigos y familiares de una forma rápida y fácil con esta aplicación puedes crear chats grupales con tus amigos y enviarles todo tipo de gif y pegatinas compartir con ellos sus historias y realizar llamadas de voz y de vídeo individuales bueno ustedes dirán es lo mismo que whatsapp pero la gran ventaja es que este es mucho más reservado y no va a rastrear tus datos como lo hacen otras aplicaciones ahora si estás buscando un editor de fotos que sea fácil de usar y que te permita darle color a esas fotos antiguas que tengas a blanco y negro y mejorarlas bueno pues te cuento que esta herramienta que recomendamos en este super top te va a ayudar con esto y mucho más vas a poder mejorar estas fotos convertirlas en caricaturas y eliminar fondos de cualquier imagen y por supuesto crear tus propias imágenes a partir de un texto utilizando inteligencia artificial un avance que tenemos muy de moda en este momento que la cual ya puedes hacer hasta vídeos gracias a ello así que bueno aprovecha esta herramienta que cuenta con inteligencia artificial eres de los que ves directos de tik tok pero desearías guardarlos para volverlos a ver bueno pues te cuento que con esta aplicación vas a poder hacer esto porque con ella vas a grabar y volver a ver de tus creadores de contenido de streamers favoritos en tik tok ya que tan sólo tienes que poner el nombre de usuario de la persona a la que quieres grabar y la aplicación se encargará de grabar estos próximos live siempre que estos sean públicos una vez grabados vas a poder reproducirlos directamente en la aplicación o simplemente vas a descargarlos a la memoria de tu equipo para poder verlos sin conexión hay momentos en lo que se nos ocurre cosas o ideas o pensamientos que quieras plasmar para que a futuro se puedan materializar bueno pues te cuento que con esta aplicación vas a poder crear un diario digital bien sea con tus pensamientos con las fotografías que hayas hecho con tu móvil con los lugares que has visitado cada día para que siempre recuerdes lo que hayas hecho y que a futuro puedas tener estos momentos memorables y realizar lo que has dejado escrito por ejemplo dije yo hoy quiero grabar este vídeo entonces ya tienes un recordatorio en ese manuscrito que has hecho diariamente lo mejor es que esta aplicación cuenta con una función de bloqueo que permite proteger todo lo que has hecho bien sea con el sistema biométrico de tu equipo o con una contraseña para que sólo tú puedas tener acceso a ella muy bien y para finalizar este super top de aplicaciones que han venido aterrizando en la tienda de apps lo haremos con una aplicación de diccionario para android si como lo escuchas si quieres agilizar tu aprendizaje en inglés esto te va a ser de mucha ayuda este diccionario para android incluye las definiciones traducciones y pronunciación de una gran cantidad de palabras en inglés una manera muy autodidacta para aprender en cualquier momento y lugar que lo desees esta aplicación extrae ojo a esto contenido de diccionarios de cambridge oxford entre otras para que puedas mejorar tus habilidades lingüísticas muy bien amigos pues aquí tenemos este super top de aplicaciones que han venido aterrizando en la tienda de apps en estos últimos días y que por supuesto recomendamos que pruebes recuerda que las vas a poder encontrar en un link en la descripción de este vídeo donde vas a descargar una a una descarga las todas pruébalas y quédate con la que más te guste o la que más te convenga también puedes ingresar a nuestra web orientador móvil puntocom para que veas estas y muchas otras aplicaciones y puedas sacarle el mayor provecho a tu equipo android si tienes alguna duda recomendación o inquietud déjala en los comentarios soy julián y nos veremos en la próxima chao chao